Música Con representante del UNESCO, ayer se efectuó el acto protocolar de incorporación de la colección jesuítica que posee la UNC al registro Memoria del Mundo. Primero implica un reconocimiento internacional de UNESCO sobre la relevancia histórica de este patrimonio documental. Las instituciones que tienen la custodia de este patrimonio documental, cuando postulan sus documentos a los comités de expertos de UNESCO, se comprometen con los tres pilares del programa, que son preservación de este patrimonio documental, socialización de la información, porque una de las cosas que verificamos en UNESCO es que mucha gente no sabe que sus ciudades, países, universidades tienen estas joyas documentales. Y finalmente accesibilidad. Con importantes descuentos para estudiantes, este sábado 18 de abril se realizará en el Pabellón Argentina una nueva edición de las milongas, en la UNC. El objetivo es promocionar no solamente las milongas, sino acercar el tango a la juventud, y nada más y nada menos que a la universidad, en la propia universidad. Y también es importante decir que este sábado, a las 21.30, los esperamos en esto que es la cultura popular, porque el tango es una cultura popular. La analista francesa Colette Soler dictará una conferencia el próximo lunes 20 de abril, a partir de las 9.30 horas, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina. La disertación se titulará Lazo Social y Fuera de Discurso. Está organizado por la Cátedra de Psicopatología II y la Facultad de Psicología. Hay cupos limitados para participar y aranceles diferenciados para docentes, estudiantes y público en general. El próximo sábado 18 de abril se estrenará la serie animada Renata Nazareno y el Mundo de los Sentimientos, una coproducción en la que participó la Universidad Nacional de Córdoba. Este proyecto ha sido trabajado con el proyecto Filosofar con Niños. y trabaja, la idea es, son 13 micros, cada uno de ellos sobre algún sentimiento de los niños, como el amor, el miedo, los celos. Entonces cada uno de los micros trata de uno de los sentimientos. Es una serie para niños de 7 a 10 años.